saludos a todos muy buenas y bienvenidos a un madridismo el día ya tenemos la lista de convocados importante lista de convocados para el partido inaugural de la champions por parte del real madrid que ya sabéis se disfruta este próximo miércoles frente al inter de milán en tierras lombardas pues bien no va a estar gareth bale tal y como se sabía y ahora daremos algún detalle más no se sabe mucho pero algún detalle más al respecto de la lesión de gareth bale pero sabemos que no van a estar ni marcelo ni mendi en la convocatoria y que vuelve david álava la buena noticia es que vuelve de visada al igual que también destacar que está en la convocatoria el serbio luka jovic pero como decimos la lesión de gareth bale ya se sabía casi 100% que no iba a estar para este partido pero la lesión va mucho más allá y sin determinar el alcance de duración de la lesión muscular de gareth bale se habla ya de larga duración es decir bueno viendo como bale se lesiona con la reiteración que se lesiona y con lo que le cuesta recuperarse en el real madrid pues seguro que hablamos de unos dos o tres meses de baja por lo menos así que nada nos quedamos sin bail así de primeras al principio de temporada una muy mala noticia pero que no nos debe de sorprender el futbolista galés ha tenido ya 25 lesiones como jugador del real madrid este es su último año de contrato y no muchos esperábamos demasiado de gareth bale sólo al menos dar aportar algo de gol en algunas jornadas y en algunas circunstancias puntuales pero no para ser un hombre clave dentro de la temporada se confirma la lesión de gareth bale ahí tenéis esa lista de convocados que os hemos enseñado con nombres propios veremos cuál es el once que saca carlo ancelotti porque veis no está vuelve de vitalaba vuelve jovic y de laterales izquierdos no estarán ni marcelo ni fernand mendic marcelo jugó unos minutos cinco minutos jugó frente al celta de vigo mendic y entró en convocatoria entendemos que sigue recuperándose por lo que en el lateral izquierdo está miguel gutiérrez que fue titular frente al celta y david alaba que vuelve aunque la sensación que tengo es que alaba será titular en el centro de la defensa todo esto lo comentaremos mañana en la previa con el posible once que saque ancelotti en el primer partido de champions del real madrid 2021 2022